Dale a like y suscríbete, o aparecerá esta araña en tu cama esta noche. Hola chicos, aquí Slumber, y en este vídeo veremos 10 de las cosas más extrañas captadas por una cámara. Pero aseguraos de mirar hasta el final para ver a este tipo que metió su GoPro en una cueva, y lo que capta es simplemente súper aterrador, y un rápido descargo de responsabilidad. Nunca intentéis nada de lo que aparece en el vídeo. Bueno, pues en el primer clip tenemos unos tipos que pensaron que sería divertido meterse en una alcantarilla, y esto termina horriblemente mal para ellos. No estoy seguro de quién tuvo la idea, pero definitivamente nunca intentéis esto. Tan pronto como los chicos bajan, tienen dificultades para volver a subir, y lo que es peor, encuentran arañas enormes ahí abajo, y tenéis que ver el final. Entonces sus amigos intentan sacarlos, pero esto es una idea simplemente horrible. Número 9. Tenemos la cámara de seguridad de la casa de un tipo, captando lo que parece ser un extraterrestre. Esto es tan extraño, que incluso llamó la atención de un canal de noticias, y no sé chicos, eso se veía y caminaba como un extraterrestre. Pero tal vez fue solo un tipo que estaba intentando hacer una broma para internet. Comentad a continuación lo que pensáis. La forma en que camina es definitivamente un poco sospechosa. Número 8. Tenemos este vídeo de unas personas que van al Área 51 y encuentran algo extremadamente raro. Están cerca de la frontera, y captan algo por un breve segundo que parece un alienígena. Y esto es simplemente una locura. Definitivamente nunca intentéis esto. Aunque lo más probable es que esto sea solo un montaje. Así que terminan reproduciéndolo. Dejad un like si creéis que los extraterrestres son reales. Número 7. Tenemos este tipo que mete su GoPro dentro de una mina abandonada y capta algo súper misterioso. Mete su GoPro y se empieza a ver una luz muy tenue, que parece el núcleo de la Tierra. Y tenéis que ver cómo acaba esto, y no probarlo nunca. Comentad abajo cuál es vuestra suposición sobre lo que está pasando aquí en realidad. Número 6. Tenemos un niño que está caminando por su barrio cuando de pronto escucha una voz espeluznante que viene de las alcantarillas. Definitivamente nunca os acerquéis a cosas así. Pero a medida que se acerca, la voz se hace más fuerte. Y esto parece algo sacado de una película de terror. Definitivamente había alguien ahí abajo. Y tenéis que ver el final. Nunca hagáis esto, chicos. Yo estaría aterrorizado. Y probablemente correría. Pero el chico de la cámara tiene otras ideas sobre lo que hacer. Nunca lo hagáis. Creo que el chico de la cámara se asusta ahora, y finalmente huye de esas voces espeluznantes. Número 5. Tenemos a otro tipo captando algo muy extraño. Ya que este tipo aparentemente capta a un elfo moviéndose en su estantería. Supongo que un día se despierta y descubre que se ha movido del salón, que es donde está normalmente, a su coche. Lo más extraño es que se teletransporta unas cuantas veces más. No hay manera de que esto sea real. Número 4. Tenemos a unos chicos que meten su GoPro por una de las tuberías más profundas de la Tierra. Y encuentran algo súper inesperado. La tubería es muy fina. Pero una vez que llega al fondo, terminan encontrando este enorme sistema de cuevas. Y es súper extraño. Esta tubería los llevó a una cueva terrorífica. Pero quién sabe qué más podría haber ahí abajo. Aceleré esta parte porque es como kilómetros y kilómetros de profundidad. Pero comentad qué tan abajo creéis que está. Aquí la cámara apunta a otro lugar. Y se ve como ahora la GoPro está en medio de una cueva oscura, muy aterradora. Pero seguid mirando porque el último clip es aún más loco. Número 3. Tenemos un tipo que encuentra a un elfo embrujado en una estantería. Observad bien. Lo empieza a grabar por algún motivo. Y de pronto se ve como sus ojos realmente se mueven. Definitivamente fueron efectos especiales. Pero aún así tenéis que ver esto por vosotros mismos. So this is Carol, our Christmas elf. Tell Santa we've been really, really good. ¿Ok? Número 2. Tenemos un piloto de dron captando lo que parece ser la mujer embrujada de The Ring. Y está en medio de un bosque. Sí, esto es muy aterrador. Porque esto fue captado en una parte muy rural del mundo donde nadie debería ir. Y la figura humana simplemente se queda ahí quieta. Yo definitivamente habría huido si hubiera visto esto. Pero mirad hasta el final. En nuestro clip final tenemos una imagen captada por una GoPro que se introdujo en una cueva misteriosa. Y es esta figura tan extraña. No estoy seguro de lo que es, pero parece un alienígena subterráneo o algo así. Esto definitivamente no puede ser real. Dejad un like si os asustó. Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte. Y asegúrate de ver el resto de mis vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.